Bueno mi gente, el video de hoy, el video de hoy va a ser un video instructivo Un video instructivo y a la misma vez de llevarle otro mensaje allá en su casa De motivación a ustedes suscriptores, sean hombres o mujeres ¿De qué se va a hacer el video de hoy? Hoy lo voy a llevar conmigo al gimnasio El gimnasio es la primera cosa que hago de mi rutina de vida diaria Es el gimnasio Lo voy a llevar conmigo, ya lo he llevado otras veces Pero hoy lo voy a llevar para mostrarles un poco más De cómo la familia Recio se mantiene físicamente, emocionalmente y sexualmente también Gracias mi gente, gracias le doy por chequearnos Y siempre espero que de mi parte los videos de nosotros siempre sean de su agrado Así que nos vemos en el gimnasio en breve Bueno aquí vamos a entrar, antes de ir al gimnasio Aquí vamos a comprar un poco de la proteína, de la energía que se necesita Para tener estos músculos fuertes Bueno ya estamos aquí, llegamos al restaurante para que ustedes vean Este es el lugar donde yo vengo todos los días antes de entrar al gimnasio Ese señor que ustedes ven ahí, ese se llama Enrique Ese es el dueño de aquí, ese es el hombre que se encarga de preparar Todos estos productos, productos manjares para satisfacer a todas las personas que vienen aquí Así que el hombre me está preparando ahí un poco de, eso es Filete de pescado con un guineito verde Ahora yo quiero que mi amigo allá, le mande un saludo allá en la República Dominicana A quien él quiera Bellavista Santiago Toda la gente de Bellavista, aquí está su hombre Este es uno de los panas también de aquí del restaurante Que trabaja aquí, es uno panas mío también Yo quiero que él le mande un saludo allá a su tierra Un saludo a todos los de México Especialmente para los de mi pueblo, Ciudad de Cerdán Ya que no puede Bueno también ya ustedes saben a quien tengo aquí Al camarógrafo Melvin Recio Lo estoy preparando, ustedes saben Porque hay que meterle sus tres golpes El hombre se está comiendo ahí Un mangú con huevo frito Salami frito y queso frito Tengo que prepararlo antes de subirlo para el gimnasio Vaya, para que no me caiga la cámara Este es mi pala, fue César Medina Este es el intermediador del gimnasio Y hoy el señor que está aquí Fue el que se encargó de enseñarme Buenos ejercicios y buenos tubos para mantenerme Así que yo te sabía César, yo creo que usted le mande un saludo a la familia Recio Yo, te amo, chicos Gracias por la familia Recio Bueno, que le ven esto aquí Si usted viene al gimnasio Y usted no consume algo de energía Algo que te estimule los músculos Que te estimule aquí a hacer lo que tú estás haciendo No te va a salir bien Aquí va bien Esto es preenergizante Vamos a hacer ejercicio Hoy vamos a hacer el hombro El hombro es el músculo más Uno de los músculos más Importante para el cuerpo del hombre Porque el hombro es lo que te hace Que tú también eres fuerte O sea, que cuando tú le pones la camiseta En el cuello Camiseta, cuello verde Que queden duras Entonces, vamos a hacer el hombro Yo sé que yo lo hago un poco pesado Pero, que no lo tienen que hacer de esta manera Pero, metan en el gimnasio Bueno, mi gente, se me dio el lugar de decirle Que usted va a hacer ejercicio Especialmente ejercicio pesado Siempre amárrese Póngase su correa Porque se puede alablar Cualquier músculo Y después la cosa se sale más Bueno, este es otro ejercicio Que le voy a mostrar a la continuación Esto es hombro también Pero esto es que trabaja todo eso Así que Esta está peso pesado Vamos allá Ahora el ejercicio que le voy a mostrar Es lo que saca Esta bola de aquí arriba Esto es lo que te hace ver Parado duro Si tú no tienes eso El hombre se te venga a ir No, tú tienes eso El hombre se te venga a ir No, no más que nada Cárcate del frente Que quiero pasar Esta música Está bien animada Y yo vine para ganar Bueno, mi gente Es que estoy con uno De los amigas mías del gimnasio Su nombre es Manuel El hombre Le voy a mandar un saludo Allá a su tierra, Puerto Rico Saludo de Puerto Rico San Juan Tú sabes Toda esa gente está jugando allá Saludo de corazón Bueno, mi gente Estoy haciendo el fin del video de hoy Como te dije Espero que este video Sea tu motivación Que le sirva a alguno De ustedes que hay en su plaza Y de todos los corazones De parte de nosotros La familia Grecia Siempre Siempre lo que van a ver Es cosas importantes Por aquí detrás de la casa Cuídense mucho en su plaza Nos vemos en la próxima Venamos, ya nos vamos Ahora vamos a bañarnos Y a trabajar Le doy gracias A Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Chau 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 Chau